Horóscopo de Escorpio para hoy, domingo, 11 de febrero de 2024. Si tienes oportunidad, dedica el día de hoy a tu hogar. Preocúpate del buen estado de la vivienda, pero no te metas en reformas o arreglos que estén por encima de tus posibilidades. Alguien sospecha de ti de una manera infundada como culpable de un error importante en el trabajo. No te des por aludido ni hagas caso de las indirectas, pero tampoco permitas calumnias. Hoy corres el riesgo de lesionarte si realizas algún deporte o vas a andar por sitios poco convencionales. Incluso si estás en la ciudad, porque tu sentido de la coordinación no estará bien. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.